Tengo que recordar como el impacto de una piedra en un estante desnuda lo que soy. Donde el tiempo, donde el amor es solo amor sin ser un orgullo Seremos lo que soy. La vida tuya se va a imparar, solo que cantos de cine Puedes volar, 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 volar La vida tuya se va a imparar, se va a imparar, se va a imparar, se va a imparar. La vida tuya se va a imparar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.